En una nueva reunión de la paritaria docente, el gobierno provincial anticipó que realizará la presentación de un recurso legal ante Nación para que paguen la deuda existente por el Fondo de Incentivo Docente. Lo más relevante es una cuestión de convergencia de posiciones entre el gobierno y en este caso el sector gremial. Porque le hemos comunicado que la provincia va a presentar un reclamo ante el gobierno nacional por el Fondo de Incentivo Docente. En primer término, un reclamo de carácter legal por la deuda que tiene que ver con estos tres meses transcurridos, cuatro que es el que se computa el día de hoy. En un caso se le debe un mes a la provincia que lo pagó con sus recursos y el resto se lo está debiendo a los trabajadores. Creemos que esto es importante porque en este caso tanto gobierno como sector gremial están coincidiendo con los reclamos, cada uno por el rol que le compete a nivel nacional por la restitución y la continuidad del Fondo de Incentivo Docente. Respecto a la propuesta, hemos planteado una propuesta que aborda bimestral con un incremento del 15,4% tomando como base el mes de diciembre. La mitad de ese incremento para aplicar con los salarios de abril, la otra mitad con los salarios de mayo. Este es el incremento que se trasladaría al sector pasivo de manera automática como se viene haciendo. Y bueno, este ha sido un poco el motivo que hemos transmitido el día de hoy. Con lo cual nos permitiría, sabiendo que en lo que va de esta gestión, puntualmente desde el mes de diciembre, el incremento salarial hasta el mes de marzo fue del 54,4%, que añadiendo este incremento llegaría al 62,1% para el caso de abril y el 69,8% para el mes de mayo, comparándolo con una inflación que es el último registro que tenemos al mes de marzo, que es del 52%, entendemos que es un esfuerzo que está haciendo el gobierno provincial, producto de la dificultad que significa una evolución de los recursos que en el mes de marzo ha sido muy escasa y en el mes de abril, si bien no ha tenido la misma restricción que en el mes de marzo, tampoco se ha podido reacomodar y mucho menos alcanzar la evolución de la inflación. El ministro de Economía también detalló de qué manera impacta a las arcas santafesinas la falta de transferencias por parte del gobierno nacional. La reducción o la interrupción de las transferencias de recursos nacionales es un elemento, diría que desde que comenzó el año el principal elemento que ha interferido o que es motivo de las tensiones que estamos atravesando en la agenda política, no solamente en la que tiene que ver con lo sindical o laboral, sino todas las tensiones, si ustedes se toman el trabajo de mirar hacia atrás, gran parte de las tensiones que hemos tenido con distintos sectores tienen que ver con la interrupción de las transferencias del gobierno nacional. Digamos, la discusión en su momento del transporte público es un ejemplo, en el caso de la interferencia sobre las paritarias es otro ejemplo, problemática que tenemos que ver con el sector de la salud es otro y por lo tanto entendemos que es uno de los principales motivos. El segundo, obviamente, es la coyuntura macroeconómica que atravesamos, que es una inflación que si bien se va desacelerando, todavía está arriba de los dos dígitos, y una recesión que hace que hoy el producto, la actividad económica esté cayendo prácticamente 5 puntos respecto al año pasado, que se añade a una caída de 1.6 del PBI en el año 2023. Es una coyuntura muy complicada, con lo cual si uno combina la interrupción de las transferencias nacionales a una recesión con las características que estamos atravesando por lo intenso, y al mismo tiempo abrupta, estamos atravesando 4 meses del año 2024, con una caída de 5 puntos de la actividad económica es muy fuerte, con lo cual son dos elementos que son obstáculos importantes, pero que el gobierno aún así no dice no puede aumentar, sino que son las posibilidades de incremento, y esas posibilidades de incremento, si uno lo mira estrictamente en el año 2024, los incrementos que se han abonado están por arriba de la inflación.